Y continuando con este tema, el presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete ministerial expresaron su respaldo a la jefa de Estado. A través de diversos pronunciamientos, lamentaron que con estas acciones se busque politizar la justicia. Quiero manifestar que consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no, ilegal e inconstitucional. De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las diligencias realizadas hoy sábado en Palacio de Gobierno y en la Casa de la Mandataria Dina Boluarte, en Surquillo, ejecutadas por personal del Ministerio Público y agentes de la DIBIAC. El jefe del gabinete aseguró que en el desarrollo de la investigación se va a aclarar que no existe responsabilidad alguna en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos por los relojes de marca Rolex atribuidos a la jefa de Estado. La disposición de la señora presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento. Y hoy día no hemos hecho sino ratificar eso. ¿Presentó sus relojes premios? Estamos seguros de que en el discurso de la investigación se ha de aclarar de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad por los presuntos delitos que se están investigando. A su turno, el titular de justicia, Eduardo Arana, consideró que estas diligencias tienen el propósito de resquebrajar al gobierno, la democracia y la institucionalidad del país. En ese sentido, invocó al Congreso y a la ciudadanía a examinar si estas acciones son casuales y consideró que se trata de un hecho sin precedentes y desproporcionado. Que lamentablemente entre más de 20 policías y 20 fiscales se han apersonado tanto al domicilio de la señora presidenta como al despacho y a la residencia presidencial. Revela un acto que a todas luces no solamente es inconstitucional sino que además nos hace ver que existe un uso indebido de la justicia y de los medios de la justicia a través de la fiscalía y del Poder Judicial. Lo que están haciendo es politizar, lo que están haciendo es evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la presidencia y sobre todo evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la Constitución. En tanto, a través de la red social X, la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, expresó su preocupación por el accionar de la Fiscalía y consideró su intervención de innecesaria y excesiva. Resaltó en este sentido que el respeto a la separación de poderes es fundamental para mantener el Estado de Derecho en nuestro país. A su turno, el Ministerio del Interior manifestó, mediante la red social X, su respaldo a la presidenta Dina Boluarte y rechazó enérgicamente los actos que afectan al desarrollo del país. Por su parte, la ministra de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, calificó como un acto gravísimo y cuestionable el allanamiento que realizó la Fiscalía en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte y en Palacio de Gobierno. A través de sus redes sociales, señaló que las diligencias atentan contra la gobernabilidad y la democracia al vulnerar la más alta investidura. Y precisamente estas diligencias contra la presidenta han despertado todo tipo de reacciones en el Congreso.